Bienvenidos a Plano Cinema, en este video veremos si la plataforma de streaming Pluto TV vale la pena en 2021, daremos un recorrido, veremos que trance y veremos por qué es tan llamativa y por qué es muy importante dentro de las plataformas de streaming que se encuentran actualmente disponibles en Latinoamérica y en la actualidad. Quédate a ver este video completo porque daremos un recorrido y sé que te llamará bastante la atención. Bueno Pluto TV es muy interesante y les diré por qué, porque forma parte del gran conglomerado internacional que es, o era más bien, ViacomCBS que se pasó a llamar el Paramount Global hasta hace un par de días. Bueno, esta es una plataforma de streaming para ver películas, series, documentales en directo o bajo demanda on demand de manera totalmente gratis y todos los contenidos los podrás consumir sin ningún tipo de costo y mejor aún, sin ningún tipo de registro, no tendrás que poner tu correo electrónico, ni poner tu nombre, ni mil cosas, ni procesos estresantes. Tú simplemente entras a la página y consumes lo que quieras. Obviamente el método de ingresos y como sobrevive la plataforma de streaming es por medio de publicidad que se te pone en la plataforma de streaming cuando consumes un contenido de manera obligatoria a cada 12 a 24 minutos. Aunque que no tenga ningún tipo de registro también estresa un poco porque eso significa que no hay un algoritmo especializado para ti y no te van recomendando cosas conforme lo que viste antes como lo hacen otras plataformas de streaming y también afecta porque, por ejemplo, si tuviste la mitad de un episodio de Soul Park se va a olvidar de eso cuando vuelvas a entrar a la página de internet pero pues es gratis que puedes esperar de algo que te facilita la vida por completo. La plataforma de streaming ofrece 67 canales en directo de diferentes categorías como acción, comedia, cine romántico, misterio, animación, contenido infantil, reality shows, música, deportes, cocina entre muchas otras cosas más. La programación de estos canales es totalmente en vivo como si prendieras tu televisión tradicional por lo tanto no hay una forma de reproducir el episodio anterior ni nada de eso que creo que ya se pueda hacer en televisión. Lo siento, yo ya no consumo televisión desde que conocí el bello mundo del streaming y si tú te quieres profundizar en todo este bello universo de plataformas de streaming te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque nuestro mero mole son las plataformas de streaming. Subimos videos muy interesantes de cada una de las más relevantes que hay actualmente en el mercado así que suscríbete, sé que te va a convenir si amas el mundo del streaming. Bueno, adicionalmente Pluto TV ofrece películas, series, documentales y programas de televisión bajo demanda. De nuevo hay una gran variedad de géneros y de producciones pero obviamente el catálogo es un poco más reducido que la competencia directa de esta plataforma obviamente Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video o hasta su plataforma hermana que es Paramount+. Pero como les mencioné, vamos a hablar un poco de este tema de Paramount porque agradezco la existencia de esta versión gratuita de Paramount pero no sé por qué existe y no es que no sepa por qué existe sino no sé por qué hay contenidos que están disponibles aquí de manera gratuita y no están disponibles en Paramount+, que es la plataforma estrella de la empresa que antes se llamaba ViacomCBS. O sea, no está disponible South Park en Paramount+, pero aquí puedes encontrar todas las temporadas y hasta un canal en vivo. Es algo interesante y curioso que la verdad no entiendo y dudo que me pueda resolver en Twitter la banda de Paramount, pero pues es algo que quería mencionar. Ahorita vamos a dar un recorrido completo en la plataforma donde veremos que hay muchas más sorpresas de las que nos esperábamos porque, seamos honestos, conocemos varias plataformas de streaming totalmente gratis pero puedo decir con total seguridad que ninguna como esta plataforma donde podemos consumir grandes producciones que no me esperaba ver de manera gratuita así que vayamos directo al recorrido profundo por la plataforma. Bueno, ya estamos en Pluto TV y primero que nada nos manda a la sección de TV en vivo como pueden ver en la parte de aquí, en la parte de arriba podemos ver la sección de transmisión que son los canales en vivo que tiene la plataforma y la sección on demand que es cuando tú consultas como lo hacen Netflix, HBO y todas las demás plataformas de streaming más relevantes del mercado. Bueno, aquí estamos viendo como un resumen de los canales que hay y pues vamos a bajar aquí porque podemos ver Paramount Plus Presenta entretenimiento, noticias, curiosidades, investigación, anime, deportes, comedia, estilo de vida, kitsch y hasta música. Quiero pasar primero a Paramount Plus Presenta como ya mencioné, las plataformas de streaming son totalmente hermanas así que pues vamos a ver qué contenidos podemos encontrar en esta sección de Paramount Plus Presenta le voy a picar, le voy a poner ver canal en vivo y vamos a ver qué podemos encontrar, creo que es Acapulco Play, no sé qué sea y pues creo que este es nuestro primer comercial no sé si lo mencioné antes, pero esta plataforma genera ingresos con base a los comerciales cada 12 o 24 minutos te sale un comercial como este la mayoría obviamente son de Paramount Plus porque es su plataforma hermano de Cobra y también te pueden salir de otros o hasta de ellos mismos promocionando sus canales dentro de Pluto así que es la única desventaja por decir de alguna manera de esta plataforma gratuita vamos a esperar a que termine el comercial para ver qué podemos encontrar creo que no para el comercial, han de ser un poco largos, sí, son algo largos los comerciales bueno me acabo de mover a las noticias, tenemos la TLF, creo que es un canal latinoamericano y voy a poner Euronews en español voy a reproducir para ver qué tipo de contenidos podemos encontrar en términos de noticias bueno aquí podemos encontrar una noticia relacionada a los conflictos internacionales la tercera guerra mundial se acerca así que mejor le cambio no voy a poner una escena que me haga que me desmonetice en el video y vamos a pasar rápidamente a la parte de deportes vamos a ver qué tipo de contenidos podemos encontrar en esta sección lo voy a aplicar a deportes Tupper, creo que se llamaba o algo así vamos a ver qué partiditos, qué producciones podemos ver en la sección de televisión en vivo de este canal, podemos ver aquí una batalla de UFC creo que se llama, aunque ha de ser otra liga y como ven hay uno que otro canal, tenemos lucha libre mexicana la verdad me sorprende la cantidad de canales, ya lo están viendo en esta parte y ahora vamos a pasar rápidamente a Comedia recordemos que ViacomCBS es dueña de MTV así que quiero suponer que va a haber varias producciones de esta empresa aquí podemos encontrar Comedy Central, Duelo de Comediantes lo voy a aplicar, sí, aquí tenemos Duelo de Comediantes que es una serie que yo he visto en YouTube y me gusta bastante porque hay varios standoperos muy chidos y como ya les mencioné, tenemos el canal de South Park vamos a bajar aquí a Estilo de Vida donde podemos encontrar varias producciones que a nivel personal no me llaman la atención pero si tú quieres consumirlas, ahí están aquí podemos ver y también otra cosa que me llama la atención es que ViacomCBS, como ya mencioné, he repetido mucho a esa empresa es dueña de Nickeloreon así que quiero suponer que va a haber una que otra producción de esa gran empresa de entretenimiento infantil y no juvenil pero para adolescentes que puedes encontrar en la plataforma aquí veo un canal de Baby Shark no sabía que tenía tanto contenido como para que las 24 horas del día tenga una cosa en canal es muy interesante que tenga tantas producciones este famoso tiburoncito vamos a bajar aquí a, como ya mencioné Nick Jr. Club supongo que hay varias series importantes o relevantes ya le puse Play pues sí, hay caricaturas como de mi época que probablemente ya no llaman la atención porque todo lo que llame la atención se lo llevan a la plataforma de cobro también hay una de las pistas de Blue le voy a picar para reproducir me llamó la atención eso sí, eso sí no me lo esperaba vamos a bajar tenemos Rugrats crecidos vamos a picarla aquí porque sí, ya me di cuenta que sí tienen bastante contenido infantil, creo que hay más contenido infantil que en general y vamos a picarla aquí a Nick Clásico donde podemos ver que tienen muchos ahorita están pasando la serie de Cat Dog así que sí, en términos de contenido infantil, juvenil, adolescente siento que sí tienen bastantes producciones que valen la pena tener porque tienen detrás de una gran empresa y por último tenemos aquí canales de música obviamente todo es de MTV vamos a pasar finalmente aquí a la parte de arriba pero quiero cambiar de canal porque no voy a hacer que me quieran bajar el video por tener aquí una caricatura de hace mucho tiempo voy a poner algo que piense que no tenga tantos derechos de autor o tal vez lo censure porque uno nunca sabe le voy a picar a Comedy Central de Duelo de Comediantes dudo que por esto me quieran bajar mi video bueno, ya estamos aquí en la sección de Soul Park Soul Park de On Demand donde tú puedes consumir todos los programas y series que tanto amas que están disponibles para que tú los consumas tipo Netflix en la plataforma aquí vamos a ver rápidamente las producciones que hay por el mes de los enamorados puras películas románticas tenemos Jackie and Ryan Bella del Señor tenemos Grandes Esperanzas No Apto para Niños Last Night y muchos otros programas románticos aquí podemos ver lo nuevo en esta plataforma de streaming tienen un programa, una serie creo que es de la BBC lo cual ya me la tengo otro de la BBC no sabía que tenían algún tipo de convenio con ese canal de televisión dueño de La Corona bueno, La Corona es dueño de ese canal de televisión aquí vamos a ver rápidamente las películas populares tenemos Jackass 3 Monster Wolf tenemos Los Mercenarios Una Pasión Secreta vamos a pasar de este lado tenemos creo que es la película de los Rugrats vamos rápidamente a las series populares tenemos Eva Luna Death on Paradise Come My Lord ay no manches tienen por leer el nombre en inglés se me fue el nombre en español la guía de supervivencia escolar de Ned tienen aquí otro clásico de Nickelodeon de este lado podemos ver películas perdón, series asiáticas obviamente las joyas de La Corona en esta plataforma Naruto Soul Park y también me sorprendió que esté disponible One Piece vamos a bajar aquí a series para maratonear de manera rápida como ven no es que tenga así que digas que bárbara la calidad y cantidad de contenidos pero tienen uno que otro que la verdad si llama bastante la atención aquí podemos ver varias producciones que tienen a mujeres como protagonistas vamos a pasar de este lado veo que si que si hay varias de la BBC en esta parte tenemos el hijo de nadie dragón late de sci-fi donde podemos ver varias de eventos apocalípticos como 500 MPH Storm la profecía del juicio final infierno en la nieve creo que esto es Star Trek lo cual me llama mucho la atención supongo que también esta producción está en la plataforma de streaming Paramount Plus pero pues veremos que tranza más abajo cine de drama de terror de comedia vamos a bajar aquí cine de romance de cine latino tienen las niñas bien no es para nada pero esta película las niñas bien es un peliculón a nivel personal creo que es de mis películas mexicanas favoritas es hermosa la película aquí podemos ver más producciones latinoamericanas vamos a bajar aquí a cine de nostalgia donde probablemente son muchas películas que ya no tienen derechos de autor y por eso pueden estar aquí sin ningún problema esto no es como la versión de fake del espantatiburones bueno quien sabe lo voy a pasar de este lado para ver que tipo de producciones podemos encontrar más aquí podemos ver el cine documental que podemos encontrar en la plataforma no manchen tienen bien James Bond y es que tienen joyitas muy escondidas este es un documental sobre toda la carrera de Daniel Craig como James Bond le voy a poner play para ver cómo funciona más o menos la plataforma y funciona exactamente igual le voy a poner aquí pausa y ya ahí la dejamos por temas de copyright no quiero que me demanden así que sí aquí podemos hacer grande la pantalla un poco más chica compartir el link de la película y bloquear subtítulos y audio voy a regresar a la parte en donde estábamos antes bueno ahora voy a pasar rápidamente a esta sección donde podemos encontrar como que categorías voy a poner aquí retro para ver qué tipo de contenidos retro podemos encontrar ah miren aquí está más buscable la situación como que en este formato si ves algo que te llame la atención y que quieras recomendar escribanlo en los comentarios porque ahora sí no hay pretexto para no verlo porque es totalmente gratuito y todos podemos entrar sin la necesidad de registrarnos en ninguna parte bueno pues esto fue Pluto la verdad me llamó la atención el tipo de contenido que hay no esperaba ver ver tanto de buenas marcas y de buenas productoras no esperaba encontrar joyitas muy pequeñas y que no las ponen hasta arriba pero que me llamaron mucho la atención así que sí me voy a dar una vuelta por esta plataforma de streaming bastante seguido también tira mucho paro y la verdad es algo que siento que deberían implementar otras plataformas de streaming que haya un TV en vivo donde tú puedas literalmente prender la tele a la antigüita y poner lo que sea que haya en televisión porque luego seamos totalmente honestos nos tardamos más en escoger que en ver la producción película, serie, documental o lo que sea que estemos viendo la verdad Pluto TV se me hace a nivel personal la mejor plataforma gratuita para ver películas y series de manera legal porque sí déjame decirte que lo que tú ves en Roku no es para nada legal y no le estás dando ni un centavo ni estás apoyando a la creación de ese tipo de contenidos así que sean buena onda y consuman contenidos legales si no no estén promocionando cosas que no valen paréntesis porque mi hermano me cayó hace un par de segundos no me refiero a Roku el streaming el Roku es chido pero a las plataformas de streaming piratas que se instalan en el Roku eso no lo recomendamos eso sí amamos Roku porque ahí podemos ver todas las plataformas sin ningún problema de que tu Smart TV no tenga la aplicación necesaria así que Roku patrocíname bueno pues no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los muchos videos que subimos semana a semana date una vuelta por nuestro canal y si te llama la atención el contenido que tenemos considera seriamente en suscribirte porque profundizamos en plataformas de streaming y en películas y series de estreno muchas gracias por ver este video no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaplano guionbajocinema en todos lados donde subimos las últimas novedades del mundo del cine la televisión el entretenimiento y todo lo que rodea a ese fantástico mundo que tanto amamos muchas gracias por ver este video y nos vemos en el que sigue la televisión la televisión nos vemos ¡Suscríbete!